El equipo de pediatría Quirón Salud de Zaragoza nace con el claro objetivo de ofrecer a familias y niños una atención especializada y de calidad con un equipo de profesionales formados en pediatría y sus áreas específicas en los hospitales universitarios de Zaragoza y Madrid y ofrecemos una atención al niño desde incluso antes de nacer hasta el periodo de la adolescencia. El equipo lo componemos 11 profesionales que atendemos a los niños y familias tanto en urgencias del hospital como en las consultas de manera que existe siempre una coordinación entre ambas unidades. Los mismos profesionales que pasamos consulta hacemos guardias y de esa manera podemos tener una atención continuada y derivar pacientes a la urgencia si es necesario para realizar alguna prueba complementaria que no es posible realizar en consultas y hacer el posterior seguimiento clínico en la consulta. La historia clínica por supuesto siempre es la misma y queda reflejado en todo momento el control evolutivo de estos pacientes de manera que es mucho más fácil trabajar así y la atención continuada está garantizada. El hecho de disponer especialistas en el mismo centro nos permite cualquier paciente que nos preocupa y que creemos que requiere una atención inmediata ponernos en contacto con el especialista correspondiente y el paciente es visto ese mismo día o al día siguiente y tenemos un feedback enseguida. Es una gran ventaja de cara a detectar problemas que pueden preocuparnos más. Una vez damos al recién nacido de alta con nuestro informe de alta le ofrecemos una consulta precoz a los siete días de vida para el seguimiento posterior durante toda esta etapa pediátrica que va desde que nacen hasta la adolescencia realizando revisiones programadas periódicas todos los meses ese primer año de vida con la misión de aparte de de apoyar a la familia y orientarle en muchas decisiones ofrecer una garantía de un futuro de salud que para eso se hace una medicina preventiva con revisiones programadas. Esa atención a lo largo de toda la vida nos permite establecer una complicidad y una confianza con las familias que lo que conlleva al final es poder abarcar todo tipo de circunstancias y problemas que les preocupan no sólo de índole exclusivamente profesional sino de índole personal y familiar. En la atención en el nido en el hospital hemos realizado una actualización de todos los protocolos siendo mucho menos invasivos con el recién nacido permitiendo al recién nacido estar con su madre en todo momento explorándolo en la habitación y ofreciendo un asesoramiento continuo las 24 horas del día de los ya están ingresados tanto por parte del equipo de pediatras como por parte del equipo de nidos de enfermería y auxiliares. El recién nacido al nacer si las condiciones lo permiten que es casi siempre queda piel con piel con la madre porque ese contacto va a favorecer una futura lactancia materna de éxito y es una cosa que hemos cambiado con respecto a los protocolos anteriores de manera que el niño desde que nace no se separa de su madre hasta que se va a su casa. Se han eliminado muchas muchas pruebas y muchas cosas que eran innecesarias y que suponían una invasión al bienestar del recién nacido de manera que hoy en día prácticamente salvo que las circunstancias lo requieran el recién nacido no tiene que separarse de su madre en ningún momento. Muchos adolescentes nos consultan es muy frecuente a esa edad se consulten por somatizaciones, eso es bastante característico, dolores de cabeza, dolores abdominales que no se explican porque existe una patología debajo y muchas veces esa confianza, ese diálogo permite que florezcan esas cosas que les preocupan que a lo mejor no son capaces de verbalizarlas con su familia y aquí en la consulta en ocasiones conseguimos abarcar esos problemas desde un punto de vista más personal. Un buen conocimiento del paciente lo que supone para todos es trabajar mucho mejor porque te puede permitir hacer un seguimiento clínico y evolutivo personal sin interferencias, sin pruebas complementarias innecesarias, sin tratamiento innecesario que eso al final te lo da una buena formación por supuesto y una confianza plena de la familia en ti. Yo creo que lo más importante que sienten las familias es que pueden contar con nosotros, pueden contar con nosotros para para la salud de su hijo y para cualquier otro problema que les preocupe y para ello disponemos de muchas formas de comunicación, de comunicación a través de la consulta personalmente, a través de llamada telefónica, de videollamada, de correo electrónico del que disponen para cualquier consulta los 365 días del año y eso nos permite garantizarles que van a estar atendidos en todo momento.